Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Intenta hacer una página web con dos plataformas, Wix y Wordpress, ¿vale? Wix porque ChatGPT me la ha recomendado, pero tarda muchísimo en generar el resultado final. De todas maneras, si alguien quiere hacerlo con Wix, está el vídeo a subir, ¿vale? Para que el vídeo vaya a ver cómo cambia la hora. De 9 y cuarto a 9 y 45. Se ha tirado un ratazo, pero bueno. Tú una vez que le dices cómo se crean las páginas, está muy bien. Entonces, yo quiero una página parecida a esta. Voy a hacer el mínimo. No os voy a decir que metáis contenido, porque en un día, en dos días no nos da tiempo, pero sí que sepáis que era una página. Porque si dentro de dos años que estáis fuera ya queréis crear una página web, la vais a poder crear. Es muy fácil. No hace falta tener un conocimiento específico de nada. Wordpress. Hay que entrar con la cuenta que no es del instituto. Que ya os dije que tenéis que tener una cuenta de trabajo. No para hacer cosas raras, sino de trabajo. Y cuando os metáis, lo primero que os va a decir es que queréis crear un sitio web. Y aquí es donde todo el mundo, aquí yo lo he hecho en clase, he creado dos tiendas de disfrazo y un gimnasio. ¿Vale? Todo el mundo se lee y me dice es que no sé lo que tengo que hacer. Os va a salir lo primero cuando os deis de alta os va a decir qué quiere hacer, añadir un nuevo sitio. Si os sale distinto me escribí. Y aquí es donde todo el mundo se queda para ahí y dice es que no sé dónde le tengo que dar. Y yo le respondo es que no lees los enunciados. ¿Vale? Entonces yo voy a montar para Daniela. Daniela, atenta. Vamos a montar un gimnasio. ¿Vale? Gimnasio. ¿Cómo le llamamos? Daniela, por ejemplo. ¿Te importa o no? Si nadie sabe quién es. Y entonces se ponen a leer y como no leen, no saben dónde le tienen que dar. Es que tengo que pagar. Vamos a ver. Ahí que pone. Luego no quiero. Es que no sé dónde le tengo que dar. Es que te lo he explicado. He estado delante tuya. Continuar. Esta gente lo que quiere es venderte cosas, pero nosotros no vamos a comprar. Es que me sale un sitio y tengo que pagar 25.000 euros al año. Dólares. Vamos a ver. Y este vídeo lo dejo aquí. Es que yo quiero hacer cosas muy pequeñitas. ¿Vale? Lo voy a dejar aquí. Porque luego... Y este vídeo...